Durante dos años, Georgina y yo, cuando no dejaban que nos viéramos y estuviéramos cerca, mantuvimos una conversación de arte a través de WhatsApp en la que nos carteábamos, pero en lugar de cartearnos con cartas y mensajes, nos carteábamos con nuestras pinturas. Georgina me entregaba una pieza, bajábamos a lo lejos y la exposición es una muestra, es un camino de esperanza que buscamos, un camino de luz para no estar solo pensando en el miedo que teníamos todos en esa temporada. Entonces, se va a notar cómo hay piezas que están abrumadoras, pero hay otras que están llenas de esperanza y la gama de los colores, las dos nos influenciamos una a la otra porque era una respuesta de lo que veíamos una, le contestaba a la otra y la otra le regresaba una respuesta con otro cuadro y así fue como fue creciendo toda esta colección. Y a su vez, mi amiguita la intervenía, nos veíamos en un patio central porque había muchas medidas de seguridad y así ambas trabajamos, cada quien en casa. Con muchas técnicas, estamos hablando de punta seca, collage, estamos hablando de chinecole, agua fuerte y lo mismo fue estar trabajando algunas en casa, otras en talleres con muy poquitas personas y mandándonos respuesta en nuestra obra.